Good morning guys, today is Monday. We're going to be working on the language book on page 118 and 119. Buenos días para tu familia. El día de hoy, lunes, vamos a trabajar en el libro de language en la páginas 118 y 119. Ok, so we have here a new topic. Tenemos un nuevo capítulo con un nuevo título y el título de este es Where do I want to travel? A donde quiero viajar? First part we have, you're taking a vacation. In what order do you do the following things? Estamos, nos vamos a ir de vacaciones. Entonces, ¿en qué orden? Hacemos las siguientes cosas. It says, pack a suitcase. Es empacar una maleta, go to the airport, ir al aeropuerto, stay at a hotel, quedarnos en un hotel. Use a ticket to take a plane, utilizar un ticket para tomar un avión. Voy, buy, buy souvenirs and visit a museum. Ok, so, ok. So, first we're going to do is pack a suitcase. Number two, go to the airport. Number three, use a ticket to take a plane. Number four, stay ahead at a hotel and number five, visit a museum. Number six, buy souvenirs. Ok, en ese orden haríamos. Primero empacaríamos nuestra maleta, luego nos iríamos al aeropuerto, luego de esto utilizaríamos nuestro boleto para subirnos al avión, luego de esto nos quedaríamos en un hotel, luego visitaríamos un museo y después compraríamos souvenirs, ¿verdad? Que son los regalitos que traemos para las personas cuando regresamos. Now, in the second part, discuss the squashes. Discutan esas preguntas. It says, number one, where do you like to go on vacation and why? ¿A dónde les gustaría irse de vacaciones y por qué? Ok, a mí, por ejemplo, me gustaría, esas preguntas solo son para discutirlas de manera verbal, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gustaría mucho ir a Canadá. Es una de mis metas a corto o largo plazo, que es irme de viaje o bien a vivir a Canadá, ¿verdad? Number two is, what do you put in your suitcase? ¿Qué ponemos nosotros en nuestra maleta? Lo esencial, ¿verdad? Recordemos que si cargamos mucho nuestras maletas pesan demasiado y al traer cosas de regreso de nuestro viaje va a pesar todavía mal. Entonces tenemos que poner solo lo primordial, ¿verdad? Cambios de ropa interior, ropa necesaria, nada de llevarnos cosas en exceso. Number three, do you have any souvenirs from your trips? ¿Tienes algunos souvenirs de los viajes? En mi caso sí tengo, ¿verdad? Porque yo estudio turismo. Entonces suelo hacer muchos viajes alrededor del país. Y siempre que viajo trato de traerme algo autóctono del lugar al que voy, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a La Esperanza, si voy a Roatán, a cualquier área en la que vaya, siempre trato de traerme algo muy representativo del lugar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Landmarks, marcas en la tierra, travel nouns, nombres de viajes, verbos y adjetivos de viajes, y using a dictionary or glossary. Y también vamos a aprender a usar un diccionario o un glosario, ¿verdad? Entonces, y el proyecto final va a ser hacer un itinerario, ¿verdad? Ese va a ser nuestro proyecto final del capítulo y del parcial, ¿verdad? Vamos a hacer un itinerario del viaje, de un viaje, ¿ok? Con esto concluiríamos el trabajo y la introducción del día de hoy. Esperando a que voces de salud y bendiciones, nos vemos el día de mañana.